¿Ya? ¿Ya? ¿No quisieras? ¡Qué día más pesado, ven! ¡Ay, ay, ay! Sí está grabando usted, ¿verdad? Bueno, gracias. ¿Qué nevada está cayendo hoy? ¿Qué nevada está cayendo, ven? ¿Y qué trabajo más pesado? ¡Ay, no se tocó hacer, ¿verdad, Marixa? ¡Dígale! ¡Vean qué bonita, Marixa! ¡Echando sal! ¿Ah? ¿Ah? ¿Echando sal, Marixa? ¡Vamos! ¡Dígale! ¡Ay, Dave! ¡Tome, ve! ¡Tome! ¡Mucho grande! ¡Tome! ¡Que te quede grave! ¡Pobre Ana trabajando duro! ¡Ya lo aguanto mi casa! ¡Era extraña su Costa Rica! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué desordenoso! ¡No puedo botar, jefe! 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 ¡Pero el jefe no puede venir porque tiene fiebre, dice! ¡Y esto no para, Marica! ¡Tiene que estar, cuando lo saca ahí! ¡Ya está parado! ¡No! ¡Ok, bye, Marixa! ¡Ya oоль! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Por ya! ¡Sequite! ¡Ay! ¡No!